esto es arrancando la mañana vamos a ver un momentito al licenciado Joe Mercado para que ustedes vean que no lo digo yo mire esto es un analista que sabe esto es un abogado adelante de don Joe vamos a hablar de la cobay pero vamos a hacerlo en un tono serio tono como se analiza los temas en este programa yo no sé si ustedes saben que yo he tenido la gracia de haber salido he tenido el favor de haber salido varias veces en el programa de la comay por alguna razón la comay me estima ha pensado que los reportajes míos y los análisis de las noticias ha sido análisis interesante cuando los hermanos los hermanos zapata ella puso algo mío entiendo que cuando lo de junior álvarez también puso algo mío cuando yo salí del programa de héctor marcano también puso algo mío y he tenido varias apariciones no y y y todas positivas y así esperamos salir hasta el 22 verdad de diciembre yo no conozco a cobo santa rosa personalmente no he tenido ese privilegio ese placer pero la verdad que cobo santa rosa es una persona muy inteligente es una persona muy creativa es una persona que ha sabido mantenerse vigente a través de los años ha sabido mantener el programa número uno de la televisión de puerto rico gústele a quien le guste y ha sabido mantener la expectativa recientemente invitó al doctor atler para que le hiciera y mucha gente se lo creyó no esta es la creatividad de cobo para que le hicieran una cirugía plástica a la comai y todo el mundo sabe que eso es imposible pero allí llevó el doctor atler el doctor atler tuvo su promoción y demás lo cierto es que cobo ha estado dice el vocero nos recordó el vocero si porque el vocero hizo un reportaje ayer lunes después que la comai anunciara que se van del aire y que la comai sorpresivamente dijera esto no es chiste este programa se acabó este programa este programa se acabó se acabó se acabó y por qué lo dice la comai bueno yo tengo las dos razones aquí yo tengo las dos razones razones que no le va a dar el periódico el vocero una de las razones por las cuales cobo que es una persona muy inteligente demasiado inteligente puede haber anunciado desde el día 4 y va a estar hasta el 22 18 días antes que la comai se va es para lograr los ratings más altos antes del día 22 porque va a crear una expectativa ahí está el ingenuo el ingenio de como santa rosa todo el mundo va a estar mirando el programa en estos días segundo puede ser para despertar y subir esos ratings que él tiene los mejores ratings y decirle a la gerencia de tele 11 bueno si tú quieres que esto siga un año más pues vamos a renovar el contrato y obviamente como santa rosa el que no lo sabe lo sabe ahora yo creo que todo el mundo lo sabe es multimillonario y todo el dinero que tiene hay quien dice que se lo ha sacado a la comai muy bien hecho todo el mundo tiene esa oportunidad lo único que cobo la ha aprovechado si es verdad o no es verdad que está enfermo bueno pues salud para él y para su familia vamos a poner aquí lo que puso el vocero con fecha final el programa de la comai va a terminar antes de que concluya este año le dije que le iba a decir dos cosas la segunda la segunda es que cobo dice bueno va a terminar el 22 de diciembre me voy de vacaciones y sorpresa vuelvo el el 10 de enero luego de casi un mes de vacaciones vuelvo a la carga y claro dejó la mayor expectativa o sea esto es ser un genio si él dice va a terminar pero no dijo que era para siempre va a terminar el 22 claro se va el 22 de vacaciones llega después del 10 o el 11 y viene con más fuerza tengan cuidado con eso que las palabras de cobo no han sido definitivas entonces que dice cobo este espacio comandado por cobo a través del personaje verdad llegó a su fin así es la vida mi manager como santa rosa le doy las gracias pero no dijo que era definitivo no dijo que era para siempre está creando expectativa dice no llame a mi manager que le va a dar declaración gracias al público que nos ha visto y nos ha colocado como el programa número uno en puerto rico debió haber dicho durante este año 2023 nos vemos en el 2024 qué es lo que puede pasar ahora miren bien miren bien ese segundo y tercer párrafo del periódico el vocero dice de otra parte cabe recordar que en octubre el programa que se transmite de lunes a viernes a las cinco y cincuenta y cinco no pudo ir al aire por tres días consecutivos a su regreso santa rosa informó que se debió a que estuvo hospitalizado con una serie de divertículos los divertículos dice el vocero son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del intestino digestivo del sistema digestivo por lo cual se encuentran en la parte inferior del intestino grueso entonces qué pasa los divertículos son comunes especial a los 40 años es una información de mayo clinic verdad entonces qué pasa no sé no sé no 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 me parece que los divertículos sean como tan violentos verdad yo no soy médico pero vamos todo el que tiene divertículos puede trabajar claro cómo vive entre puerto rico y la florida según me dicen pero pueden ser las cosas la primera cómo está creando expectativas hasta el 22 el 22 se va de vacaciones y en enero vuelve sorpresa y la segunda quiere subir los rating quiere crear expectativas o quiere renegociar el contrato con el canal 11 no me lo crean a mí miren si yo lo conozco mira lo que dice la comanda vamos a ver un momentito al licenciado yo mercado para que ustedes vean que no lo digo yo mire esto es un analista que sabe tú es un abogado adelante de don yo pues mira como abogado te digo que no hay mejor momento para negociar que cuando los rating están arriba y cuando la gente hace escándalos y hace bulla porque la muñeca se va y entonces qué van a poner en ese espacio claro viene un año de política vienen seis meses antes de las primarias del partido no progresista y posiblemente o ruedan a pelota dura y lo ponen dos horas que bien pudiera ser que llega el momento que va a cansar pero no podemos especular vamos a hablar vamos a ver un momentito al licenciado yo mercado comay gracias no más por favor vamos a hablar de licha vamos a hablar de licha arrestan nuevamente a esta muchacha yo estoy cansado me duele la lengua de hablar de licha mejillas que fue lo que pasó esta vez fue arrestada en el propio tribunal la juez sanerife el durán guzmán declaró al lugar una moción de la fiscalía urgente para que se le revocara la fianza que es un privilegio que la mantenía afuera con un grillete electrónico porque violó la libertad bajo fianza se alejó del perímetro se fue a vender el jugo con el novio creo que o su parejo consensual porque ahí la vi en el vídeo abrazándose con él y todo pinches and crim violó su libertad dice la fiscalía y la juez parece que así lo entendió y el arresto se produjo tras alegadamente haber violado las condiciones de la libertad bajo fianza que fue lo que dice la moción bueno que tiene continuos incumplimientos con las condiciones impuestas solicitando que mira se le cancele la fianza la oficina de servicios con antelación al juicio pues radica una moción esta mañana ayer en la mañana para que se les relevara porque ellos son los los custodios no porque le ponen el el grillete para que se les elevara de la fianza diferida y se ordenaba su arresto que fue lo que pasó que al salir la oficina de servicios con antelación al juicio entonces le ya tenía que pagar el 10 por ciento de 75 mil dólares 7500 la cual había sido diferida o sea que no tuvo que prestarla porque tenía unas condiciones para estar en la libre comunidad así que veremos a ver qué es lo que yo digo si usted tiene una fianza si tiene un grillete y se lo adviertan y se lo ambiente mira mi hija no cruces el perímetro mira mi hija no hagas vídeo mira mi hija no sigan saliendo en las redes y usted sale y usted sale y usted sale usted es candidato a que su abogado pudiera en un momento dado no digo que es el caso de licha pero si usted hace eso usted que me está viendo su abogado pudiera invocar la regla 240 porque pudiera ser que usted no sea no esté apta no esté competente para ayudarlo en el proceso capaz que la interna no sé pero hay que hacer un examen psicológico a licha o sea a mí no me cabe en la cabeza que te diga no viole las condiciones este es el perímetro no te vaya a vender juguito no sigas haciendo vídeo y ella haga lo mismo está pasando algo yo no soy psicólogo yo no soy psiquiatra yo soy abogado como abogado yo con esas condiciones y recuerden que yo lo veo de afuera yo no yo no yo no soy el abogado de ella ni quiero decirle a él lo que tiene que hacer si es que tiene abogado en este momento que lo desconozco pero vamos yo le yo hablaría con mi cliente oye sometente a un examen psicológico juez vamos a someterla porque me parece que esta niña este es candidata a eso mire han atrasado el juicio ya noticias más serias y noticias del tribunal han atrasado el juicio contra la el acusado de darle muerte a hilda padilla por la controversia y de de una confesión que había hecho pero luego el hombre se quitó en este caso igual que en el caso de la señora nevarez que alegadamente pues estrelló su vehículo contra el caram que conducía el hermano de alcángel hay una vista de su presión de evidencia el abogado aquí de este señor que se llama luis gonzález martínez es un abogado muy pero muy experimentado que se llama josep lamboy lo conozco personalmente bueno el juicio contra luis gonzález martínez por darle muerte a la empresaria hilda padilla romero fue pospuesto mientras se dilucida la controversia en torno a la presunta confesión que hizo el hombre con relación al crimen dijo la policía en esta etapa el licenciado josep lamboy que es la defensa de de luis gonzález martínez va a buscar que esa confesión no sea admitida ok como ustedes saben esta señora se le dio muerte se le se le quitó la vida miente en un asalto que fue perpetrado el 30 de septiembre del 2019 en la avenida los filtros en buenabo donde la víctima transitaba en compañía de sus dos hijas y la vista de su presión de evidencia que es presidida por el juez rafael villafañer vivera va a continuar mañana miércoles la moción busca que se suprima particularmente la confesión del hombre que en un momento dado dijo que no iba a declarar no no iba a declarar siendo el sospechoso de un delito cuando una persona ahí dice activa su derecho a no autoincriminarse nadie ningún funcionario ni ningún policía ningún fiscal tiene autoridad de seguir haciendo preguntas ni persuadirle para que declare esa es la razón que está buscando esa moción de supresión de evidencia porque alegadamente ya él dice que no quería hablar el caso se encuentra en una etapa crítica evidenciaria por eso se ha atrasado verdad el proceso de de supresión de evidencia en varias ocasiones porque como ustedes recordarán se estaba llevando a cabo el caso las últimas vistas en el caso contra Keishla Pérez Vigio y Jastra de la víctima y William Aviles González quienes fueron encontrados culpables eh hace hace unos días 21 de noviembre por darle muerte a Padilla Romero ok según la investigación de la fiscalía Pérez Vigio la hijastra de la víctima acordó pagarle 1500 a González Martínez para que le quitara la vida a la empresaria pero el acusado que era el testigo estrella de la fiscalía en el caso contra Alejastra y el otro y el otro individuo se retiró el 17 de abril dijo no no voy me quito retiró su cooperación pero sin embargo la grabación miren esto de sus expresiones cuando se le tomó la la confesión esa grabación de esas expresiones que él hizo fue admitida como prueba y él fue declarado como testigo no disponible pero ahora están diciendo no 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 para 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 él es testigo no disponible y él había dicho que era un testigo no disponible es más y él se retiró esa grabación nunca debió haber sido utilizada y aquí no me la traigas como prueba de refutación es más no la no la vas a poder pasar ni como prueba porque yo estaba diciendo el abogado de este de este tipo está diciendo yo sé la voy la voy está diciendo mira vamos a una vista de supresión de evidencia para que tú veas que esa prueba no es admisible y si mi cliente dice que no cometió los hechos que de hecho el cliente no va a declarar y como no va a declarar fiscalía podría pasar la transcripción o la grabación con su voz de comer mira y está esa admisión bueno esa admisión no esa confesión que ojo para los que ven este programa hay una diferencia entre la admisión y la confesión usted puede admitir algunos eventos y puede confesar toda una cadena de eventos todos unos hechos desde la hasta la seta es una confesión entonces qué pasa el hombre dio la grabación y todo y ahora se echó para atrás pues no se puede usar bueno eso se va a determinar en la vista aquí están los cuadros de gustavo andrés vamos a ponerlo mira eso fue cuando inauguraron la tienda zafiro ahí está el cuadro de james bar que ya lo hemos presentado aquí mírenlo bien aquí también tenemos a el presidente de las tiendas zafiro al al dueño admirando el mismo esos son obras de andrés mira la colección de los tres santos reyes magos míralos aquí los quijotes si te gustan dale pausa el vídeo claro que si los miras ahí y te te deleita y vete a instagram busque en instagram gustavo andrés con doble e míralo ahí gustavo andrés o llámalo ahora mismo al nueve tres nueve dos sesenta treinta setenta nueve tres nueve dos sesenta treinta setenta y aquí está el número de la oficina asume alimentos custodia divorcio dame una llamada ahora me preguntan que si en la oficina llevamos casos de ley cincuenta y cuatro controversias entre vecinos en la ley de adulto mayor la ciento veintiuno la ley de acecho dos llevamos todo tipo de casos usted les recibe una demanda lo demandaron o usted quiere demandar dame una llamada vamos a reunirnos el número es este siete ocho siete tres ochenta nueve ocho cuatro ocho si le gustó el vídeo dale like y si le gusta el canal se suscribe que tengan todos muy pero muy buen día esto es arrancando la mañana